Hay veces que tu profesor te da una tarea donde tienes que encontrar a un artículo dentro de una revista académica específica. Hay tres formas de buscar el título de una revista en el sitio web de la biblioteca y hoy les voy a demostrar las tres formas. El más fácil es hacer una búsqueda en el catálogo de la biblioteca. En este ejemplo yo estoy buscando a revista de ciencias sociales y puse los términos de búsqueda en comillas en la caja de búsqueda y le hacemos clic a search. En esta lista la revista que estamos buscando es el primer resultado. Vamos a hacerle clic a acceder en línea y ahora sale una lista de enlaces de varios bases de datos que contienen esta revista en texto completo. Puedes hacer clic en cualquiera de estos enlaces. El primer enlace nos lleva al texto completo en EBSCO. Puedes buscar dentro de esta publicación haciendo clic aquí. Si sabes el año que quieres buscar, haces clic en el año y selecciona el fascículo. La segunda manera de buscar el título de una revista específica es hacer clic en este enlace A to Z List of E Resources o Lista de Recursos Electrónicos de la A a la Z. Vamos a hacer clic aquí para acceder a la lista. Y en la caja de búsqueda vamos a ingresar el título de la revista y de nuevo vamos a poner los términos en comillas y le haces clic a buscar. Esta búsqueda nos da dos resultados, pero la primera es la correcta. Le vamos a hacer clic al título. Esto también nos da enlaces a varios bases de datos que contienen esta revista en texto completo. Hay veces que nada más tenemos la revista impresa. En este caso le hacemos clic a este enlace Print Periodical List o Lista de Publicaciones Periódicas Impresas. De ahí abre una página con más información sobre las publicaciones periódicas impresas. Puedes hacer clic aquí para acceder a una lista de las publicaciones disponibles. Y haces clic aquí para abrir el documento en PDF. Si bajo hasta las publicaciones que empiezan con R, puedes ver que la revista que queremos no está en esta lista. Pero si quisieran desde esa la revista Red Filosófica, esa lista nos dice que años de esta publicación tenemos disponibles y la letra B representa Bound o Encuadernado. Lo mejor es pedirle ayuda a una bibliotecaria si quieres una revista impresa. Eso es todo sobre cómo buscar revistas académicas en Canon Memorial Library. Por favor, contáctanos para más información. Gracias.